Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén a lo mejor. Hoy vamos a hacer algo gordo con el Arduino. Vamos a controlarlo con la tablet o el teléfono, vía Bluetooth. Muy bien, comencemos. ¿Qué necesitamos para este vídeo? En la parte de Arduino necesitamos una placa de Arduino cualquiera. Y esto, que es un módulo de Bluetooth HC06. Si tenéis el 05 no pasa nada, os vale igual. Y bueno, os vais al link de la descripción y os dará un código. El código que tenéis que cargar, cargáis ese código en Arduino, vamos. Pero el módulo de Bluetooth tiene que estar desconectado del Arduino a la hora de cargar el programa porque si no os dará error. Y bueno, ahora voy a pulsar el vídeo y traeré un esquema con las conexiones. Bueno, he hecho un pequeño esquema. Este es el módulo de Bluetooth HC06. Y algunos vienen con las patillas puestas y otros no. Yo recomiendo que lo pidáis con las patillas puestas. En la descripción del vídeo os dejaré el link con la página donde lo pedí. Yo lo pedí en Amazon pero es que hay un millón. Y bueno, lo que nos interesa son cuatro pines. Los únicos que tienen patillas. Porque hay otros dos que no tienen patillas. Según el que hayáis pedido. Si hayáis pedido el mío, pues así. Bueno. Uno será el de 5 voltios o VCC. En algunos pone VCC y en otros 5 voltios. En mi caso es 5 voltios. El GND que eso es universal. El RX y el TX. Muy bien. El GND va al GND de la ruina pero de la parte de alimentación. De donde están los pines analógicos y dos GNDs. Y el de 5 voltios, pues en la parte donde está el GND que hemos conectado, pues ahí habrá un pin en el que ponga 5 voltios. Pues ahí conectamos el de 5 voltios. Vamos, no tiene mucho secreto. Y el RX va al 0. Que si os fijáis en el pin 0 del arruino pone RX. Y en el 1 pone TX. Pues los conectamos con el correspondiente. El RX al 0 que es en el que pone RX. Y el TX al 1 que es donde pone TX. Si habiendo seguido el vídeo no os funciona. Que a mí me pasó. Es que invertir los cables. Es decir, poner el RX del HC06 en el TX del Arduino y el TX del HC06 en el RX. Porque en mi caso, vienen puestos los pines. Los conecté tal y como ponía, pero así no me funcionaba. Entonces, resulta que a mí me venían invertidos. Así que ya sabéis, si no os funciona, después de haber hecho todo y la luz que tiene esto se enciende. Pues entonces, darle la vuelta a los cables. Que los cambies de sitio, vamos. Y bueno. Básicamente esto sería el esquema. Como he dicho, el programa lo tenéis que cargar con el arruino desconectado. Que diga, con el módulo de Bluetooth desconectado. Y luego lo conectáis. Yo en mi caso lo tengo ya cargado y solo tengo que conseguir la fuente de energía. Veis que ahí se enciende el módulo de Bluetooth y que está parpadeando. Bueno. Para controlarlo, tenéis que descargar una aplicación que se llama ArduDroid. Y el creador se llama TechVitar. A ver que os muestra el logo. Este es el logo. Este es el logo. Tenerlo claro. Y bueno. Conectéis el Bluetooth. Y tenéis que vincularos a... A la señal... Al dispositivo Bluetooth HC06. Pero no lo conectéis desde aquí. Lo conectéis desde la aplicación. Una vez tengáis descargado la aplicación y el Bluetooth activado con este vinculado. Pues entonces. Tienes que darle a los tres puntitos. Pues yo active esto y me salen. Pero si no, probad a hacer esto. Y os saldrán las opciones directamente. Y le dais a Connect mi Bluetooth device. Y seleccionáis el HC06. Puede que el principio no se os conecte. Intentadlo hasta que se os conecte. ¿Y cómo sabéis que eso se os ha conectado? Pues... A ver. No se ha podido conectar todavía. Así se conecta. Por eso lo sabéis. Porque el LED del módulo de Bluetooth se queda fijo. Y bueno. Si no os funciona eso de mantener pulsado el botón de para atrás. Os voy a decir cómo activar esto. Que además tiene muchas otras funciones. Captura de pantalla y otras muchas. Pues bueno. Os vais a Ajustes. Y en Accesibilidad. A ver. Deberíais tenerlo en Destroza e Interacción. En mi caso me vienen... En Accesibilidad me vienen las cosas un poco clasificadas. Si a vosotros nos viene así. Pues buscáis Menú de Asistente. Y si lo tenéis así. Pues os vais a Destroza e Interacción. Y Menú de Asistente. Seleccionéis en qué lado de la pantalla queréis que esté. Aquí en Mano Dominante. En Editar. Añadís funciones o las quitáis. También las que me enviáis de sitio. Y ahí... Bueno. Ajustáis todo a vuestro gusto. Y bueno. Bueno. Lo tenemos conectado. Luego le daréis aquí. Y buscaréis los tres puntos. Eso para los que tienen... En vez del botón de Menú aquí. Que tienen el de Aplicaciones Recientes. Que me pasa a mí. Y bueno. Lo tenemos conectado. Y bueno. Ya solo tendremos que conectar lo que queremos. Yo esta vez utilizaré una bombilla. Porque el LED de la última vez no va muy bien. Se conecta igual que siempre. El GND. Bueno. El negativo al GND. Y el positivo a un pin. Como es una bombilla no tiene ni positivo ni negativo. Y bueno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues entonces. A ver. Miramos a qué pin hemos conectado el positivo. En mi caso lo he conectado al 6. Pues pulso es 6. Es que también esto hace mal contacto. ¿No? ¿Por qué no se enciende? Ahora. ¿Veis? Tiene un poco... Mal contacto. ¿Y veis? Esto lo podéis hacer con motores o con lo que queráis. Y bueno. No todos los pines. Pero algunos. Se puede regular la potencia. Aquí os aparecerán los que pueden regular la potencia. En el caso del número 6 se puede. Bueno. Esto de Send Data y Get Data. No tengo ni puñetera idea de qué es. Pero si no tenéis nada para conectar. Y queréis probarlo. Podéis probar con el pin 13. Porque tiene un LED interno. Es el LED naranja. ¿Veis? A ver. ¿Veis? A ver. Ahora. ¿Veis? Se enciende y se apaga. Y bueno. Está bastante interesante esto. Podéis utilizarlo para lo que queréis. Infinidad de proyectos tenéis al poder controlar esto. Y bueno. Espero que os haya gustado. Dona like. Favoritos. Y... Ponadme en los comentarios. ¿Qué proyectos vais a hacer con esto? Y bueno. Hasta el próximo vídeo. Que será mañana. Hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video.